No funciona, es mentira y nos roban sin medida Disfrazado, empaquetado en oficina, evadiendo el IVA nos venden la vida Abunda la sequía, no hay salida, el humano genocida, destructor de la pureza La naturaleza en llamas, ya no da para más, este planeta estalla Las leyes no funcionan para todos por igual, el agua es trivada y nadie quiere legislar No se cierra la fábrica, pero si las escuelas venenó el local